Bueno, estuve allá en San Luis, jugué tres categorías, sub-18, sub-23 y mayor, que sería todo competidor. En sub-18 salí primero, ganando los partidos, excepto la final, no con tanta dificultad. En sub-23 pude llegar a la final, donde salí campeón, ganándole al mendocino Nicolás Lara, que me había ganado el año pasado en la final de los Vienes Nacionales. Bueno, una tarea excelente, ¿no? Te fue muy bien. Sí, la verdad que sí, contento por desquitarme, porque la verdad que es un clásico jugar con el mendocino. Es un clásico. Así que bastante positivo el torneo. Bueno, y ahora, de ahora en más, ¿cómo es el calendario deportivo para vos? Sí, ahora empieza la liga de clubes acá en Córdoba, que es el 9 de mayo, y entrenándome para el torneo en Chaco y los selectivos, para poder clasificar al libero americano en Guatemala y El Salvador. ¿Cuándo es el torneo en Chaco, que es el primero, no? En Chaco es por el 24 al 26 de mayo. Prácticamente a fin de mes. ¿Y cómo te estás preparando, Brian? Bien, bien, bien. Recién vengo del gimnasio acá, y así que estoy yendo a entrenar ahora un poco en la mesa, estrategia. Más que todo físico y mesa. Bueno, y del brazo a la lesión, ¿cómo estás? Bien, bien, mejorando. Todos los días me están mejorando. Bueno, Brian, queremos que nos contés unos minutos cómo te había ido. Sabíamos que te había ido muy bien. Gracias a que por las redes sociales nos avisaste el pasado fin de semana. Felicitaciones, y seguí adelante porque, como te dije, y como te lo digo, cada vez que te entrevisto, estás haciendo una carrera formidable. Bueno, Rubén, muchas gracias a vos también por estar presente en todo esto. Te mando un gran abrazo. Dale, nos vemos. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.